¡Atención chicos! Los martes, miércoles, jueves y viernes a las 12 y 18 horas vas a tener la mejor programación infantil por la pantalla del 13. Todos los martes no te pierdas el Reino de Cito. Con tu alegría, ayuda al joven reycito a que el sol de su reino nunca se apague. Ya lo sabes, martes a las 12 y 18 horas, programación de ciclo infantil por la pantalla del 13. En las mañanas hay que desayunar.